Gracias compañeros, esta tarde o este día, mejor dicho, el progreso en medio de ese brillante sol amaneció con una nube gris en los corazones de algunos progreseños que conocimos y tratamos al coronel. Hoy pues general Reinaldo Mejía, Erick Reinaldo Mejía Molina. El progreso queda un luto enorme por esta pérdida. Bueno, General Silva, General Silva, estamos de luto en el progreso. Se nos ha ido un bastión importante como ser humano y como apoyo en lo que es el cuerpo de bombero. Usted pues representa este cuerpo bombero. Sí, la verdad que hemos perdido un gran amigo, un gran oficial, un gran padre, un gran esposo, un gran hombre comprometido con su institución, comprometido con progreso. El legado que el coronel Reinaldo Mejía está dejando es para toda la generación de bomberos del progreso y de Honduras. Esta pandemia sabemos que nos está golpeando tanto al mundo entero como a Honduras, donde nos están yendo excelentes amigos, excelentes profesionales. Y no solamente en el cuerpo de bomberos, también en otras instituciones, en los gremios médicos, en el gremio bomberil, en los diferentes periodistas, de las fuerzas armadas, policías. La verdad que nos ha llevado grandes hombres lo que es esta pandemia. Así que le pedimos a Dios que lo reciba en su seno, ¿verdad? Y se ha ido un gran amigo, que deja un gran legado para el cuerpo de bomberos de Honduras y para progreso. Gracias, general. Buenas tardes. Vamos a ver, acá hay amigos, compañeros que por años sirvieron con rey y que también desean expresar ese profundo dolor que les embarga ahora el coronel. Mayor Posas, se le da esa mano que por muchos años estuvieron juntos. La verdad que sí estuvimos, bueno, el coronel tuvo 48 años, fundador de aquí del cuerpo de bomberos de El Progreso, 48 años de servicio desde el año 73. Yo llegué aquí en 1998, hace casi 24 años de estar juntos, trabajando juntos, trabajando en equipo. Íbamos a seguir trabajando, ya él estaba casi de salida porque él estaba ya pues en su momento pidiendo su retiro, pero no de esta forma, Mari. Sabía, yo sé que tú apreciabas mucho al coronel, como todos lo apreciábamos aquí en El Progreso. Y lamentablemente tuvimos que dar esta noticia que no queríamos el día de hoy. Confiábamos en Dios de que se iba a ir recuperando prontamente, pero lamentablemente se enojó el coronel, Mari. ¿A cuidar el legado? El legado, hay que seguir trabajando, el cuerpo bombero tiene que seguir trabajando, cuidar el legado, mejorando cada día más lo que nos dejó el coronel. Siempre que apoyáramos a la población en todo momento, atendiendo las emergencias y las actividades sociales con mayor eficiencia. Y eso es lo que vamos a hacer, a mejorar cada día más, siempre pensando en las palabras de nuestro coronel Mejía. Gracias, Mayor Posa. Aquí, como parte del pueblo, pues queda este vacío en lo que es el cuerpo bombero. Un vacío enorme, Marisa. La verdad, un ser humano excelente, una persona que siempre dijo presente cuando nosotros lo necesitábamos como pueblo. Y la verdad, deja un vacío y un dolor muy grande en nuestros corazones. ¿Como pueblo se sentirá? Como pueblo, amor, la proyección de Rey en la ciudad de Progreso y todos los bomberos ha sido al 100%. El pueblo lo sentimos gracias a ustedes, los medios de comunicación, que sabemos que sus corazones están tristes, pero Dios nos va a dar la fuerza. Y los bomberos para que sigan siendo esa eficiencia en la ciudad de Progreso. No duele su muerte y solo pido al pueblo progreso, ya que Dios nos ha dado la oportunidad de sobrevivir, que nos cuidemos, que nos cuidemos para no seguir pasando esto. Así es, bueno, ese es el mejor mensaje que podamos recibir, cuidarnos. Vamos a continuar con el tributo que le van a seguir haciendo hasta llegar a su última morada, al general Reinaldo Mejía. Levantará cuerpo de bomberos y toda su gente, sus amistades en el lugar donde ella va a quedar en el sepelio de esta ciudad de Progreso. Con esto, compañeros, paso con ustedes a los estudios principales de HCH, dando nuestras condolencias a toda su familia. En compañía de Jeffrey Cruz, Maric Sayanes.